¡Suscríbete al canal! 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 a sus rivales a los que me enfrenté este curiosamente es la plantilla de menor nivel era el nivel del 80 y... bueno no llegaba a 90 y todos pasaban de 90 todos mis otros tres rivales si pasaban de 90, este no, bueno no pasa nada, vamos y él no necesita de regalo el partido, es el amigo ¿lo expulsan o no? sí, expulsado ¿me dejará patearlo o no? gané FUTDRAP gané FUTDRAP muchachos por primera vez en mi vida gané FUTDRAP, nunca había pasado del segundo partido, solo ganaba el primero y el segundo lo perdía y mira, hoy gané bueno no, hoy pues lo jugué varios días pero por fin gané los cuatro ok aguantenme, aguantenme vamos por las recompensas de... de acá como siempre, las del dinero aparte había completado una... había un paquete extra que era de... de las... de estos desafíos de declaración de plantillas que hay todos los días vamos a ver vamos a ver nos toca algo bueno pues no nos tocó nada bueno supongo que este, nada más supongo que es de la Liga Española y ahora sí y ahora sí ¿cuál abrimos primero? pues este, ¿no? que es el que se ve más flojito yo pensé que me iba a tocar algo mejor de... recompensas de... de... draft pero bueno ehhh... pues a mi no mis monedas vale, yo creo que lo dejo ¿cuándo es mi cámara? ¿son todos? a ver a ver este nada no camina pero hay paneles uy, ¿quién es? ah, ya ¿sabich? y el caballero es esa la verdad no se me hizo familiar ok, estos pues los vendo los demás pues se quedan para... para SBCs vamos a ver vamos a ver 7000 y ya está vamos un caminante carajo el jugador especial lo voy a dejar al último no sé por qué pero es el que me debate que ahí puede haber algo aaaay aquí tampoco hay nada rabia a ver si me gustaría pero para el modo carrera vale, no me interesan ok el mega pack a ver esta madre no camino nada esta esto no me ha pasado nunca me vuelve a salir el mismo otra manera es que me pasa eh que me sale el mismo en un mismo día vamos bueno y en cuanto anda este bueno aunque sea unos mil moneditas y la puedo sacar y vamos al último a ver si aquí nos recompensa bien esta madre si no camino nada señores nada camino me esperaba más de las recompensas de FUDDRAFT pero bueno bueno amigos fue muy cortito porque el rival se salió pero gracias por todo gracias por el apoyo que le dan al canal y nos vemos en el siguiente video del canal amigos que estén muy pero muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver